Con el propósito de gestar el desarrollo económico y cultural de la comunidad, el proyecto Ruta Patrimonial Padre Las Casas incorpora figuras del entorno con potencialidades en las tradiciones del territorio. A la idea inicial se une la concepción del agroturismo en la cooperativa Mártires de Barbados, perteneciente al Consejo Popular Rancho Luna, con el objetivo de fomentar el rescate en la proyección histórica del lugar. Uno de los objetivos del proyecto es fomentar el turismo, el agroturismo, acá en esta comunidad. Para nosotros ha sido muy satisfactorio encontrar todo un grupo de personas que hemos identificado. O sea, realmente el agroturismo se basa en el sentido de que son los habitantes de la comunidad, los propios campesinos, los protagonistas de esas opcionales turísticas. Y muy pronto, cuando ya las condiciones epidemiológicas lo permitan, nosotros estaremos implementando todo un grupo de productos turísticos que estarán al alcance también de los cienfuegueros y de todos los visitantes acá en la ciudad. A este esfuerzo se une Cándida Román Rebollido, quien se define a sí misma como una auténtica emprendedora y cuya inventiva caracteriza cada una de sus recetas. Empecé a hacer, yo dije, empecé a hacer refresco, y como empecé con refresco natural, y de ahí seguí haciendo, y entonces hice el refresco, empecé a inventar el refresco, empecé a hacer el vino, que fue lo primero que hice también, refresco y vino, y después empecé, dije, bueno, déjame probar. Inventé la casita, el sirope, que es medicina, sabroso y es medicina, expulsa los cálculos del riñón, baja la presión, porque la mora baja la presión, y tiene cantidad de propiedades. Hice dulce, hice el membrillo, y vi cómo quedaba, que a la gente le gustaba, barrita, vinagre, y empecé a hacerlo, y gustaba, a todas las actividades, los CDR, a todo el mundo iba yo con mis refrescos, y a todo el mundo le encantaba. El proyecto Ruta Patrimonial, a dos años de su primer recorrido, permite a los participantes acercarse al legado de Fray Bartolomé de las Casas, y la presencia de origen, en la Bahía de Jaúa. En este lugar, me encuentro en este bello lugar, sin dejar de destacar, lo lindo de este momento. A la mora, represento, es la fruta y su destino, con el riquísimo vino, el sirope y las pasitas, entre muchas más cositas, te lo diré en el camino. Roxana Martínez, Notisur.